bueno ahora bien vale la pena o no vale la pena un equipo de aire acondicionado portátil los equipos de aire acondicionado saludo amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les hablaré referente a los equipos de aire acondicionado portátiles o equipos de aire acondicionado portátil este tipo o modelo de aire acondicionado viene diseñado específicamente para cumplir una función cada aire acondicionado en su variedad de modelos viene diseñado para cumplir una función por ejemplo los equipos de aire acondicionado de ventana vienen diseñados para las personas que no le importe hacer un orificio en la pared y que del otro lado no importa que lance el aire caliente colocan su aire acondicionado en ese orificio lo conectan y lo ponen a funcionar este es un diseño específico para esas personas que no les importa hacer ese trabajo los equipos de aire acondicionado de split vienen diseñados específicamente para cuando no podemos colocar un aire de ventana coloquemos un split porque el condensador lo podemos poner alejado de donde está el sitio donde está el evaporador ahora bien los equipos de aire acondicionado portátiles también vienen diseñados para cubrir una necesidad pero ustedes van a querer saber si vale la pena o no vale la pena un aire acondicionado de esto primero déjenme explicarles ciertas cosas con respecto a los equipos de aire acondicionado portátiles y su falla también te diré si vale la pena no vale la pena normalmente un aire acondicionado portátil viene diseñado para una persona que por ejemplo esto es un caso hipotético agarre el aire acondicionado y lo tenga en su habitación que sea una habitación pequeña recuerden los equipos de aire acondicionado portátil no son para espacios grandes son para espacios pequeños porque su capacidad no es tan grande vienen en capacidades bajas porque vienen capacidades bajas porque un aire acondicionado portátil como su nombre lo dice es para moverlo de un lado a otro y si es de una gran capacidad va a pesar mucho entonces una persona que tenga un aire acondicionado en su habitación y que en ese sitio tenga tres habitaciones pero viva solo no tenga necesidad de tener tres equipos de acondicionado en épocas de calor puede ser acondicionado pasarlo de la habitación donde duerme a la habitación donde tiene la oficina o el estudio y utilizarlo durante el día en la hora del almuerzo si tiene un comedor pequeño solamente tiene que mover el aire acondicionado sacar la tubería de aire caliente por la ventana y colocarlo para que le dé la condición en el área donde se encuentra o sea es un equipo para moverlo de un lado a otro en caso que deseemos hacer eso otro caso que puede servirles como ejemplo es el de un amigo que tenía o tiene una casa en eeuu en la cual habilitó un sótano y lo convirtió en oficina el aire acondicionado de su casa no estaba calculado para enfriar hasta ese punto hasta ese sitio ni tampoco para calentar compró un equipo de aire acondicionado portátil frío calor y en invierno lo utilizaban como calefacción en esa área y en verano lo utilizaba como aire acondicionado y le fue muy bien en este caso en realidad no tenía que moverlo de un lado a otro pero le era muy dificultoso colocar un equipo de aire acondicionado a split o colocar un equipo de aire acondicionado de ventana él prefirió comprar un aire acondicionado portátil esto es diseñado para esto y motivado a eso este aire acondicionado no viene como los equipos de ventana o los equipos de split con una pequeña cantidad de tornillos colocados que se puede hacer más fácilmente no trae una gran cantidad de tornillos para poder dar firmeza y hacer que no se desajuste fácilmente pero al momento esto es una ventaja y una desventaja porque al momento de que ese equipo necesita hacerle mantenimiento necesitamos quitar una gran cantidad de tornillos para que el aire acondicionado podamos desarmarlo completamente que es la forma ideal de hacerle un mantenimiento porque hago énfasis en esto porque la mayoría de la falla de los equipos de aire acondicionado portátil es son motivadas a la falta de mantenimiento porque ellos ensucian más rápido que los otros equipos al estar muy cerca del piso estos equipos de aire acondicionado absorben mucho polvo muchas partículas de polvo es tienen su filtro sin embargo este filtro puede dejar pasar algunas partículas de polvo y tapar la turbina del evaporador la turbina del condensador que normalmente viene en un solo motor también tapar los serpentines pero para poder hacerle una buena limpieza a esta turbina y a estos serpentines es necesario desarmar bien el equipo y lavarlo en los serpentines internamente internamente y las turbinas que queden bien limpias si la turbina del condensador queda sucia va a dar falla si la turbina del evaporador queda sucia va a dar falla errores con los sensores que van a parecer problema los sensores pero va a ser falla por alta presión baja presión o algún problema en referente a esto yo he hecho un vídeo donde hablo referente a las fallas más frecuentes que tienen esto hay que haber conocido dejar el enlace por acá arriba o al finalizar este aparecerá por acá y otro enlace recomendado y un enlace por aquí de suscripción para que te suscribas al canal activando la campana notificaciones y seleccionando recibir notificaciones de canal luego de esto puedes también unirte como miembro que participará en concursos que haré para las personas que sean ya miembros exclusivos para ellos solamente con ser miembro bueno ahora bien vale la pena o no vale la pena un equipo de aire acondicionado portátil los equipos de aire acondicionado portátil valen la pena si tú necesitas un equipo de aire acondicionado portátil si no necesitas un equipo de aire acondicionado portátil porque lo vas a tener fijo en un solo sitio y en ese sitio pudiese ir un split o uno de ventana no compres un aire acondicionado portátil porque estos equipos necesitan un mayor cuido con respecto al mantenimiento y si no le damos el mantenimiento adecuado y de la forma adecuada va a dar problemas muchas personas dicen no los aire acondicionado portátil son malos no sirven para nada en realidad no es que no sirven para nada es que no se les presta el mantenimiento adecuado espero este vídeo sea de utilidad para ti agradezco mucho lo comparto en tus redes sociales le dejo un like y nos vemos en un próximo vídeo